¡Oh! ¡Yo! ...se confronten ideológicamente en igualdad de condiciones, exponiendo sus propuestas eventuales de gobierno. Así como también su postura frente a diversos temas controversiales de interés estatal. Y no como en las últimas ocasiones, donde nos ha tocado ver ataques y sin propuestas, donde los electores quedan peor que como estaban. El sistema quintanarroense de comunicación social será el medio de comunicación oficial donde se estarán transmitiendo los debates. Estos podrían darse en la modalidad presencial o, en su caso, en vía digital. Para Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada.